En tiempos de universos cinematográficos, franquicias sin ninguna intención de finalizar, secuelas que no se llegan a contar con los dedos de una mano y remakes de viejos clásicos, Hollywood tiene un panorama bastante delineado, a futuro con títulos confirmados incluso hasta 2020 o más. En este panorama, el 2016 ya está aquí, y mucho más teniendo en cuenta que varios de los estrenos ya están muy próximos, principalmente los del género de superhéroes, ya están siendo ampliamente discutidos, comentados y promocionados desde el año pasado. Pues bueno amigos cinefilos, prepárense para un 2016 cargado de prometedores estrenos. Estas son las 20 películas más esperadas del 2016 parte 1. Comenzamos. Puesto número 20 Now You See Me, The Second Act También conocida como Now You See Me 2 o Los Ilusionistas, Segundo Acto. Es una próxima película estadounidense de suspenso y secuela de la película de 2013 Now You See Me. Estará dirigida por John M. Chu y contará con la actuación de las estrellas Mark Rupalo, Jace Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Danny Redfly, Morgan Freeman, Michael Caine y Lizzie Calpan. Se establece para su presentación en salas el 10 de junio de 2016. Y bueno, la historia nos narra que se sitúa tres años después de los acontecimientos de la primera película. Walter Tresler, en este caso Daniel Redclay, hijo de Arthur Tresler, busca llevar ante la justicia a los cuatro jinetes tras el encancelamiento de su padre. Si no han visto la primera entrega, le recomiendo muchísimo verla. Puesto número 19. Kung Fu Panda 3. Esta es la próxima comedia de la acción animada, producida por DreamWorks Animation, distribuida por 20th Century Fox. Está dirigida por Jennifer Yu Nelson, escrita por Jonathan Abel y Glenn Berger, producida por Melissa Cobb y la producción ejecutiva de Guillermo del Toro. En la secuela de la película de 2011, Kung Fu Panda 2 y la tercera entrega de la franquicia de Kung Fu Panda. Los actores Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, K. Hudson, Bryan Cranston y J. Ken Simmons dan voz a los personajes. La película está programada para ser estrenada el 29 de enero de 2016. En esta historia nos cuenta cuando Po se reúne con su largamente perdido padre, causando celos a su padre adoptivo P. Ambos terminan viajando a un paraíso secreto de pandas, en donde Po no encaja. Ahí conocerá a Mei Mei, una osa panda bailarina que pondrá a Po asustado, nervioso y tímido, porque nunca ha tenido una hembra de su especie involucrada en su vida. Cuando el espíritu sobrenatural de Kai comienza a atacar a China y a derrotar a todos los maestros del Kung Fu, Po deberá hacer lo imposible para entrenar a una aldea llena de adorables, torpes y tiernos panditas en la pandilla suprema de Kung Fu Pandas. También se prevé que el maestro Shifu deje de su mandato como maestro del palacio de Yade y se lo ceda a Po, quien dejara de hacer el guerrero dragón para convertirse en el maestro del palacio de Yade. Puesto número 18. Ice Age Collision Curse. Conocida como Ice Age, el gran plateclismo o la del hielo 5, choque de mundos en Hispanoamérica. Será la quinta película de la saga de Ice Age. Es una película estadounidense hecha con gráficos 3D por computadora. Es la secuela de la película de 2012, la del hielo Continental Drift. Dennis Larry, Ryan Amano, Queen Latifah, John Leguizamo, Jennifer Lopez, Chris Witch, retornarán para dar voz a sus respectivos personajes. Mientras que Mike Tormier, Galanty Chu, serán los directores de la película. Los nuevos miembros de reparto incluyen a Jesse Tider Ferguson, como Shangri Yama, Adam Devine, Nick Offerman, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Melissa Ruch, Carlos Ponce, Michael Stahan, Jesse G y Neil deGray Tyson, famoso físico, como Neil deBug Weasel. La película será la quinta entrega de la serie de Ice Age y es producida por Blue Sky Studios y distribuida por 20th Century Fox. El filme será la tercera entrega de la serie que utilizará la tecnología digital 3D y la película se estrenará en cines de los Estados Unidos el 22 de julio de 2016. Nos dará un poco la aventura de Scash al espacio que pone en marcha una serie de que amenaza con chocar con la Tierra y también a Manny y el resto de la manada en la Tierra, obligándonos a dejar atrás su hogar y en su viaje descubrir un lugar exótico encabezado por su líder espiritual Shangri Yama. Puesto número 17 Alicia a través del espejo, o su título original, Alice Through the Looking Glass. Es una película estadounidense de fantasía dirigida por James Bobbin y escrita por Linda Wolverton. Es la secuela de la película de 2010, Alicia en el País de las Maravillas. Está protagonizada nuevamente por Mia Wasikwoska, Johnny Depp, Jelena Bonham Carter, Anne Hathaway, Saha Baron-Cohen y Ryan Infans. Su estreno está previsto para el 27 de mayo de 2016, lamentablemente aún no se cuenta con un tráiler. Sin embargo, tampoco hay una trama, pero sin embargo, bueno, yo considero, creo, estará basada en el libro que pues es homónimo a la película y pues supongo que los verdaderos fans o los más grandes fans de este tipo de película, de Alicia, pues muy probablemente ya sepan más o menos de qué va a tratar el argumento. Puesto Número 16 Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos Es una película británica estadounidense próxima a estrenarse en el 2016 del género de fantasía dirigida por David Yates y basada en la novela de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlas de la escritora J.K. Rowling. La película estará esterilizada por Eddie Redmayne, Catherine Watterson, Alicia Sudul, Dan Fogler, Ezra Miller, Samantha Morton, Colin Farrell, Faith Wood Blackrock y Jane Murray. Esta película pues es el primer spin-off derivado de la saga de Harry Potter y la historia se centra 70 años antes de la aparición de Harry y su llegada a Hogwarts. La fotografía principal de la película comenzó el 17 de agosto del año pasado en Warner Bros. Studios en Inglaterra y esta película está próxima a estrenarse en formatos 3D y IMAX el 18 de noviembre de 2016. Puesto Número 15 The Conjuring 2 Anfield Portage También conocida como Expedientes Warren 2 o El Conjuro 2, la entidad Poltergeist en Latinoamérica. Es una película en desarrollo perteneciente al género de terror sobrenatural dirigida por James Wan. La película fue escrita por Carrie Hayes, Chad Hayes y David Leslie Jones. Es la secuela de la película de terror El Conjuro que fue lanzada el 19 de julio de 2013. Patrick Wilson y Vera Farmiga repiten sus papeles como el matrimonio de investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Esta vez los Warren viajan a Inglaterra para investigar cierta actividad paranormal en la casa del Consejo de Anfield. La película está programada para ser lanzada en Estados Unidos el 10 de junio de 2016 por Warner Bros. Pictures y New Line Cinema. Puesto Número 14 Gods Buster 3 Es una próxima película de comedia americana sobrenatural que está dirigida por Paul Feig y escrita por Carrie Diplock y el propio Feig. Está protagonizada por Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon y Leslie Jones y al parecer esta entrega será una entrega donde veremos a puras chicas cazafantasmas y lamentablemente no veremos al querido Bill Murray como parte del elenco. La filmación comenzó en Boston el 8 de junio de 2015 y la película está programada para ser lanzada el 22 de julio de 2016. Puesto Número 13 Warcraft The Beginning Es una futura película épica estadounidense de fantasía basada en el universo del popular videojuego Warcraft. La compañía de videojuegos Blizzard Entertainment anunció la película por primera vez desde el año 2006 como un proyecto colaborativo con Legendary Pictures. Sin embargo, el rodaje comenzó apenas en enero del 2014 y terminó el 23 de mayo del mismo año. La película será lanzada por Universal Pictures y su estreno está previsto para el 10 de junio de 2016. La película realiza el primer encuentro de terrazas y humanos y los orcos y bueno, esta está basada principalmente en el primer videojuego de la saga que cronológicamente es Warcraft, Orcs and Humans y algunos escenarios son tomados del Garda Leonardo War of Warcraft. Puesto Número 12 Doctor Strange o Doctor Extraño Es una próxima película estadounidense de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures Se pretende que sea la décimo cuarta del universo cinematográfico de Marvel La película está dirigida por Scott Derrickson con un guión de John Spice y C. Robert Cargill y cuenta con los actores Benedict Cumberbatch como Stephen Strange o el Doctor Extraño Tilda Swington como el Anciano Rachel McAdams como una amiga neurocirujana de Stephen Strange y Chiwetel Ejiofor como Carlo Mordor El argumento más o menos nos cuenta que después de que Stephen Strange, el mejor neurocirujano del mundo se ve involucrado en un accidente de auto que arruina su carrera se embarca en un viaje de sanación donde se encuentra con un misterioso llamado El Anciano quien le enseñará el mundo de las artes místicas esta película está programada para ser estrenada el 4 de noviembre de 2016 Puesto número 11 Star Trek Beyond traducida como Star Trek más allá es la décimo tercera película de la saga de Star Trek sí, décimo tercera prevista para ser estrenada el 8 de julio de 2016 es la secuela de Star Trek en la oscuridad de 2013 y la tercera de la trilogía comenzada con la película de 2009 Star Trek está dirigida por Justin Lin y protagonizada por Chris Payne y Zachary Quinto la película fue escrita por Dong Young y Simon Peck el cual interpreta a uno de los personajes y es producida por Gigi Abrams sin embargo, Gigi Abrams no pudo dirigirla debido a que tenía el compromiso de Star Wars The First Awakening la película de Star Trek best hope this doesn't get messy this is where it begins Captain this is where the frontier pushes back what the hell is this I know why you're here why we are all here y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy hasta aquí llega nuestra primera parte de nuestro top de las películas más esperadas del 2016 estén pendientes del próximo video en donde subiré seguramente las más emocionantes películas que todos nosotros esperamos y que sé que muchos de ustedes ya sospechan cuáles son así que si les gustó el video por favor no olviden darle un like suscribirse al canal porque estaré subiendo mucho mucho contenido muy bueno sobre entretenimiento películas, series, documentales, videojuegos y muchísimo más así que, pues hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!